Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a seguir jugando otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque vamos a llegar a desbloquear al personaje del Rey Tritón en el evento de la Sirenita. En el calendario nos daban por primera vez los cofres radiantes que son nuevos de este evento y nos daban justamente algunas decoraciones del evento que vamos a poder colocar en nuestro parque. Completábamos la misión con Sebastián del capítulo anterior y aparece Úrsula y nos dice ¡Ja, ja, ja! Oh, es que no puedo, es demasiado, no tengo ni que buscar a Tritón, me lo van a traer ellos mismos. Pues nada, siempre he sido una chica capaz de explotar al máximo una situación favorable. Y si Tritón llega y ve los mares invadidos por unos mágicos y preciosos monstruitos, ¿quién sabe qué tendrá que aceptar? Y Sebastián dice, ¿qué ha sido ese ruido? Bah, supongo que no ha sido nada. Una nueva misión nos dice, al fin tenemos buenas noticias, Ariel ha accedido a traer a su padre aquí. Sabía que terminaría entrando en razón, ahora no tengo más que sentarme y esperar a... ¡Ah, qué es eso! En mi vida había visto un cangrejo así y he visto montones. Es el resultado de la magia de la bruja Marina, estoy seguro, tengo que hacer algo al respecto. Escapa de las pinzas. Envía a Sebastián a derrotar un cangrejo maldito. Y ahí podemos ver que aparecieron en el parque estos cangrejos. Y si lo tocamos nos dice, escapa de las pinzas y nos muestra que debemos conseguir dos tipos de fichas diferentes. Por un lado tenemos el portabichos morado, que lo puede conseguir Sebastián en una misión de 60 minutos. Y también Stitch en 60 minutos. Y por otro lado precisamos la red morada, que la da Scuttle en una misión de 60 minutos. Bueno, después más adelante la van a dar otros personajes más. Y para derrotar a estos cangrejos vamos a precisar dos portabichos y una red morada para cada uno de ellos. Y además podemos enviar a Sebastián, a Scuttle o al príncipe Eric a que lo derroten. Y así es como vamos a habilitar la segunda ficha de Ariel, que es el chuflador. Estos cangrejos nos van a dar esa ficha cuando los derrotemos. Conseguimos derrotar al primer cangrejo y Sebastián nos dice Lo sabía, un crustáceo real no se habría dejado atrapar tan fácilmente. Era falso. ¿Pero por qué ha soltado esa cosa de humanos? ¿Puede ser que sacara la magia de ahí? Quizás Scuttle tenía razón. Quizá a la bruja marina le gustan las cosas brillantes después de todo. Oh, ni siquiera me gusta decir Scuttle tenía razón en voz alta. Y una nueva misión nos dice Sebastián, ahí estás, viejo perro de mar. Caray, ¿cuándo te vas a dar una vuelta? Te das una vuelta muy... Calla Scuttle, solo he venido porque... Suspiro. Necesito que me digas qué es esto. ¿Me necesitas? Pues has acudido al ave acuática correcta colega. Venga, venga. Entra en mi oficina para que pueda examinar esto como es debido. Un artilugio poco útil. Envía a Sebastián y Scuttle hablar a la gruta. Para completar esta misión debíamos subir a Sebastián a nivel 4 y luego podemos ver que demora 8 horas. Al mismo tiempo aparecía otra misión que dice No puedo permitir que todos estos cangrejos falsos sigan merodeando por aquí. Y si alguien cree que soy uno de ellos, mi reputación quedaría arruinada. Ah, además, si están cumpliendo órdenes de la bruja marina, debería detenerlos de todas formas. Pinzas a la obra. Derrota cangrejos malditos. 0 de 19. Completamos la misión de Sebastián Scuttle y nos dicen Oh, oh, muy interesante. Es todo un hallazgo. Esto es incluso más raro que las cosas normales. Conoces los chufladores, ¿verdad? Lo que usan los humanos para tocar una música magnífica. Pues este es un chuflador más rudimentario. Data de una era en la que aún no habían descubierto cómo extraerlo de la planta. No se le da mucho uso ahora. Al poco tiempo, los humanos se dieron cuenta de que tenían que regarlo todos los días. Yo me marcho de aquí. Y una nueva misión dice El cangrejo no sabe lo que se pierde, marchándose en medio de una conferencia perfectamente edificante como esa. Ni siquiera había llegado a la mejor parte. Parte del genio olvidado de este chuflador replantado es que puedes usarlo como complemento. Así, banda de una sola gaviota, envía a Scuttle a complementarse con un chuflador. Esta misión demora 6 horas. Completamos la misión y nos dice ¿Estás bien, Scuttle? He oído una especie de ruido de sorbeteo por aquí. Hola, preciosa. No tienes de qué preocuparte. Solo estaba creando música maravillosa. ¿Qué te cuentas? Acabo de hablar con papá. Sigo sin tener claro que sea una buena idea que venga conmigo. Pero tenemos que intentarlo. Tienes una cabeza muy abierta, niña. Espero que funcione. Y ahora, si me disculpas, tengo que comprobar cómo suena este antiguo chuflador a mayor altura. El aire es menos denso aquí. Mejora la cosa esta sin nombre. Estupentástico. Y aparece una nueva misión con Sebastián y nos dice Ya he aguantado suficientes majaderías de esa gaviota en una vida. No tengo ninguna duda. Menos mal que no tendré que depender de él más. El rey marino está a punto de llegar. Da la bienvenida al rey marino. Da la bienvenida al rey tritón. Bueno, ahí podemos entrar a los personajes. Pero todavía me faltaban 3 días y 19 horas para que estuviera disponible. Ahora en este momento ya falta menos tiempo. Pero todavía no está habilitado en el evento. Así que tenemos que esperar. Bueno, mientras vamos a conseguir todas las fichas de Ariel que nos faltan. Así esperamos al rey tritón ya con todo. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Así es como llegamos a desbloquear al rey tritón. Es uno de mis personajes favoritos. El que estaba esperando de este evento. Además de Úrsula. Y por supuesto tenemos que tener a Ariel también. Así que bueno, déjenme en los comentarios cómo van ustedes. No olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!